Mujeres por un futuro igualitario 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 madre, me ayudó mucho y forjó en mí también una mujer de trabajo y de estudio y de poder formarme y poder ser, bueno, en la comunidad, soy el secretario general de la seccional de aire global, que es la que voy a visitar seguido. Tengo 400 afiliados más o menos, un poco más, en la zona, pero también hay trabajadores del limón, que son, yo digo, solo pertenecen a la seccional, pero son de mi pueblo, son parientes, son familias y uno también termina solucionando problemas porque además mi responsabilidad además es nacional, no solamente por mi seccional, sino por todo el país, adaptando a los banales y mujeres. Así que hace muchos años empecé trabajando así, después empecé en Buenos Aires con la alfabetización, enseñando a leer y escribir por un programa, por un método que adaptamos tres o cuatro mujeres que pertenecimos a la UATREA. Y así fue pasando el tiempo, increíblemente, soy mamá, soy abuela. Mirá, pensaba cuando presentaba la nota, Carolina, que cuando decía esto de que en algunos gremios el tema de género, el tema de lo igualitario, me parece que se hace más áspero, más duro, más discutible por parte de los hombres, más difícil de comprender, y no sé por qué pienso que obviamente uno de los gremios que se incluye en esta posición probablemente sea el tuyo. Entonces me imaginaba cómo habrá sido, si sos madre, sos abuela, bueno, tenés algunos años, mínimo cuarenta y pico seguramente, y cómo habrá sido en tu niñez ese tema de la lucha, de las luchas por la igualdad de género, ¿no? Fue dura, pero porque empezando por mi casa, porque, bueno, te digo, bueno, a mí tuve la formación de mamá y papá, pero mi papá era el que quería que yo, como mujer, no estudiara, que me tenía que mantener un hombre, esa mentalidad, y mi mamá con otra mentalidad, desde otro lugar, era la lucha entre ellos, pero bueno, en el medio, yo era de cuatro hermanos, la única mujer, entonces cuando me encontré, digo, bueno, vengo de una familia, tal vez de un acertado, ¿no?, mi abuela dirigía a su hogar, y cuando me di cuenta, digo, ah, claro, esa diferencia, pero también mi mamá, si bien me formaba así, con todo su amor, con lo que es lo mejor, todo lo mejor que me dio, pero también esa, en ese matriarcado, es un matriarcado motista, si me enseñó, que teníamos que ser independiente, que yo tenía que ser, pero era, que con un determinado fin, que tenía que ver siempre la familia del hombre, pero bueno. Sí, pensaba que atraviesa capas sociales, porque en una de las puntas de las capas sociales, digamos, tenés a los, por generalizar, a los Echevere, con esa discriminación también por la mujer, que es una cosa habitual en esa capa social, ¿no?, y que también forman parte del trabajo de campo, ¿no? Sí, 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 porque aparte vos me decís que, bueno, que es en el sector rural, el sector rural por ahí está más visibilizado, pero en lo urbano y los demás indicados, vos te haces una idea, yo estuve integrando, tuve la oportunidad, gracias a mi gremio, siempre y Susina, que están agradecidas, y digo que le debo a mi sindicato, a la gente, a los trabajadores, de donde yo vengo, porque digo, yo vengo todos desde mi pueblo, mi procedencia y mi origen es el campo, entonces siempre estoy a suficiencia, a disposición, para ayudar y colaborar en lo que sea posible. Mira, yo termino llamando a tu hija, pero ahora, por ejemplo, venía haciendo el seguimiento de un trabajador que está en Neuquén, con un agente de trabajo, y él no entendía de primeras cuestiones, terminé llamando yo a la clínica, porque veo que no entiende que, bueno, eso es un trabajo que muchas veces lo hace a la esposa, y bueno, está solo trabajando allá, y digo, bueno, me encargo, lo ayudo, porque lo veo que estaba enredadísimo, bueno, eso a mí me da satisfacción, o sea, no es parte de mis funciones, pero ¿cómo no ayudarlo? Y vos podés pensar, me podría haber tocado, o podés ser un familiar, es muy productiva, disfotividad y gente. Eso es lo que siento de corazón, de verdad. Y creo que, además del trabajo que uno hace, ¿no?, que el compromiso que uno tiene, vos hablabas recién de la capacitación que estamos haciendo, que es virtual, permanentemente estamos trabajando. Además de eso, antes lo hacíamos más presencial, bueno, ahora es bienvenido en esta etapa, y lo estamos logrando, estamos llegando con las mujeres, pero digo, yo quisiera que también sean los varones, que hablemos juntos, porque este tipo de capacitación donde hablamos de cuestiones de género que no son solo de la mujer, sino que son de la sociedad, y que no son solo de mujeres ni de trabajadoras, sino de trabajadores, de situaciones diferentes que nos toca atravesar. Imagínate, yo digo, mirá lo que es la vida, yo recuerdo el campo donde los chivitos, como dicen allá, pero los cabritos, como le decimos nosotros mucho, nos tomían la ruta, jugaban y se enojaban porque era lo único que tenía, lo único que tenía, que no conocía postres, que la fruta no llegaba porque vivía en el monte, pero teníamos otros frutos, y con eso éramos felices. Digo, mirá cómo es la vida y dónde me veo, porque nunca dejo de mirar atrás. Digo, mirá lo que puedo hacer, mirá lo que tengo, mirá lo que le puedo vender a mis hijos que yo no podía, o no llegaba y no tenía. Y estos encuentros, por ejemplo, como este encuentro de mujeres por un futuro igualitario, organizado por la UATRE, organizado por vos, por Tuadia, de alguna manera está despertando a muchas mujeres del gremio, o compañeras trabajadores del gremio, un poco conciencia, los está, los está invitando a participar y a tener más. Sí. Sí, totalmente. Sí. Mirá, eso. Nosotros tenemos profesionales, ahora está del Ministerio de las Mujeres, un varón que está dando la capacitación. Digo, un varón, ¿por qué? Porque es interesante compartir su vida y su punto de vista con las mujeres y intercambiando. ¿No? Y después vamos teniendo equipos profesionales. El año pasado también lo estuvimos haciendo. Están las mujeres en la UATRE en un nivel avanzado, yo diría. Tenemos muchísimas mujeres en las comisiones administrativas de todo el país. En la que no es Secretaría General, es Secretaría de Adjunta, o quizá integrando los nuevos cargos de las seccionales. Y para nosotros, eso es un gran logro. Para mí, específicamente, como la única mujer que integra el Secretario Nacional, que las mujeres vayan creciendo, que estamos a la par y yo sentirme apoyada por ellas y yo también respaldarlas. Eso se fue logrando, pero es un trabajo de más de 20 años. Hala un montón. Porque es que hacer que también los varones estén en consciencia. Cosas que con José Boitén, con nuestro Secretario General, que es un hombre joven, que tiene otra mirada y que entiende que las mujeres... Es una cuestión generacional también esto, ¿no? Que tiene que las mujeres también han ocupado espacios de acuerdo a la actividad que estén realizando. A lo que se merezcan, perdón. De acuerdo, a lo que se merezcan, a ocupar espacios. Eso me llevó, por ejemplo, para darte un ejemplo claro. Históricamente, nunca pasó hace 20 años que está creado el Renatrix, proyecto de trabajadoras por alguien empleadoras. Y me tocó a mí ser la vicepresidenta del Renatrix. Es histórico para nosotros, a las mujeres. Es histórico para ellos. Y es la guardia. Y es una mesa donde hay empleadores también, pero a lo que se les ocurre, los empleadores no pueden ni siquiera mujeres de vocales, tampoco. Claro, claro, por supuesto. Ahora, el Renatrix está haciendo un trabajo, por supuesto, acompañado por ustedes y acompañado... Y viene bien, porque se relaciona a este tema que te voy a preguntar, con el tema de género. Están haciendo un gran trabajo, inclusive acompañado por otros gremios, en relación al trabajo esclavo. Sí, señor, a ti. Y me parece, por lo menos, desde lo que es la información periodística, están llegando muchas más novedades en los últimos tiempos con esta actual gestión del gremio que con gestiones anteriores. Sí. Más allá de si tiene que ver o no, bueno, esto es una interna, obviamente, que se juega entre ustedes, ¿no? Pero digo socialmente, me parece que lo importante es que aparezca, que se transparente y que se actúe frente a esto por fin, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que tiene que ver, como te acabo de decir, con una cuestión generacional que nos lleva a que con las convicciones somos más estrictos, te diría. O sea, no es que los otros dirigentes no las hayan tenido, grandes líderes, como Momo o como Ramón Ayala, sino que en la actualidad esos tiempos sí que están considerados para hoy hacer más duros y llevarnos al hueso, como decimos en el campo. Entonces, de verdad, tenemos convenios y estamos trabajando con el Comité Ejecutivo contra la lucha contra la trata de un uso más grande, más largo, con el gobierno, con otros sindicatos nos aliamos para justamente combatir ese placer tan grande que ocurre en todo ámbito laboral, pero en el hueso también y que está solapado. Llevan trabajadores en las peores condiciones y viven en las peores condiciones de trabajo. Y esto está saliendo mucho a la luz porque lo estamos denunciando públicamente y judicialmente también. O sea, no nos quedamos atrás para nada. Ahora que lo están denunciando y que lo denuncian judicialmente, están apareciendo nombres, me imagino, de mucho dinero detrás que tienen tanta gente. Sí, sí, seguro que van a aparecer más. Van a aparecer más. Mira, mañana aprovecho yo que estoy acá en Santiago Alestero. Va a estar el presidente del Comité Ejecutivo contra la trata, que es Gustavo Vera. Va a estar en Santiago Alestero y me voy a reunir con él y con el grupo que va a armar en Santiago. Así que digo que aprovecho el viaje para hacer todo este tipo de reuniones. Sí, claro, claro. ¿Hay más conciencia por parte de la patronal o no? Que aparezca más gente, cada vez más gente, ¿le genera una reacción a los dueños de campo como para tratar de ponerse un poquito más al día o todavía no? Hay un sector de la patronal que tiene una gran conciencia y una gran responsabilidad con sus trabajadores. Lo vemos en el ordenastre con los directores que representan, los que son representantes de sus entidades. Pero bueno, ellos no pueden ser la cara de todos los que explotan a sus trabajadores. Digo, ellos no pueden defender a esos otros. La conciencia todavía de ellos no es. De los empleadores creo que todavía no lo están tomando. Pero ¿sabes que es lo importante para nosotros? Que los trabajadores sí. Los trabajadores que antes no se animaban, sobre todo en el norte, en nuestro norte argentino, lo que hacen los trabajadores ahora es ellos. Como es anónimo y saben que uno va a recurrir, que va a ir, que los va a auxiliar, que los va a ayudar, anónimamente ellos mismos denuncian. Ellos dicen que los trabajadores están trabajando en las peores condiciones. Ellos nos cuentan, entonces nosotros vamos. Claro. La última, Carolina. Hace unos meses, conversando justamente con el secretario general, con José Guaitel, me comentaba de unos 500.000 trabajadores, 350.000 aproximadamente que están en blanco y unos 500.000 que están en negro. Ahora, de esos 500.000, muchos no son trabajos estables, sino que son esos trabajos, no sé si se seguirán llamando golondrina, que están en las cosechas, hoy en una provincia, mañana en otra, con distintas cosas, ¿no? ¿Se pudo encontrar una alternativa para que sí sean registrados, para que no haya excusa por parte de la patronal, en ese tipo de empleos y que puedan registrarse, aunque sean trabajos de pocos meses? Sí, sí, son trabajos estacionales. Nosotros, este, tienen que estar registrados, es obligación que sean registrados. Pero bueno, siempre los trabajadores tienen una excusa, que se cobran un subsidio, que, porque cobran el subsidio, no quieren perder lo que los mismos trabajadores no se quieran registrar, son excusas. Pero, igualmente, a pesar de eso, que también suele, en otros casos, ser una traba. Nosotros gestionamos políticamente para resolver esas situaciones y que si esté trabajando en un subsidio, no sea motivo de perderlo porque esté trabajando en un trabajo temporario, como le llamamos, o golondrina. No lo pierdo porque justamente es temporario, trabaja un tiempito y se va. Claro, claro. Carolina, antes de despedirte, me imagino que debe haber un montón de cosas que no te pregunté. ¿Hay algo que quisieras decir que no te haya preguntado y que te parece importante destacar sobre lo que hablamos? Más que nada, un mensaje para la sociedad. No necesariamente hay que ser trabajador rural para que uno pueda denunciar si no veo una situación de trabajo esclavo o de trata de personas, porque también lo hay, o el trabajo infantil, o las condiciones de trabajo. Es que uno puede pasar por un establecimiento y puede ver que se puede denunciar. Hay que llamar a Renatrix, en este caso se puede denunciar, se llama al teléfono cuando lo buscan. No lo tengo en presente en este momento, estoy en la ruta, lo buscaba en internet y llamaste y denuncias, ni te vamos a pedir, no escribimos el nombre, simplemente acudimos. Porque es un compromiso de la sociedad. Imagínate que los trabajadores rurales son el primer desnabón en la cadena alimenticia, en toda temporada, trabajaron en todo momento, nunca dejaron la actividad, corriendo los riesgos, puedo decir, bueno, están ganando dinero, no, pero están corriendo los riesgos de contraer COVID. Pero bueno, aún así están en actividad. Entonces, que los consideremos, a veces están en la ruta, viajando, y por eso nos trata de la peor forma. Consideran que son trabajadores que están ganando el pan y llevando la comida a nuestras metas. Absolutamente. Carolina, te agradezco mucho. Vamos a volver a hablar, me gustó mucho. Cuando quiera, cuando guste. Un enorme placer. Un saludo a toda tu audiencia. Igualmente. Muchas gracias. Era Carolina Llanos, santiagueña la mujer, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estudadores, la UATRE. Gracias por ver el video.